hola bienvenidos a hormiga de bello soy adolfo pestana y les cuento el smartphone diseñado para videojuegos red magic 8 pro de nubia llegará en febrero al mercado internacional tras su lanzamiento en china el mes pasado según una nota publicada por europa press el teléfono presenta un diseño ergonómico de esquinas afiladas y laterales rectos con detalles futuristas entre los que no faltan la iluminación rgb ni la transparencia y con un acabado en color negro también existe una versión con acabado mate más sobrio emplea el sistema de refrigeración ice 11.0 de 10 capas que evita el sobrecalentamiento para alargar el uso del dispositivo y funciona con el procesador snapdragon 8 generación 2 de qualcomm también cuenta con una batería de doble celda con sistema de carga rápida de 65 vatios nubia apostó por un panel amoled en la pantalla de este smartphone que alcanza un pico de brillo de 1300 nits tiene un tamaño de 6.8 pulgadas y resolución full hd plus la cámara principal incluye tres lentes lideradas por un sensor samsung gn5 de 50 megapíxeles mientras que la frontal de 16 megapíxeles se integra bajo la pantalla con la redacción de armin de rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv